Hablando precisamente de corrupción, en los últimos días hemos sabido que la actual dirigencia de Morena ha denunciado a la anterior dirigencia de Morena, que encabezó Jade Cole Polevsky, por obras y servicios por alrededor de 400 millones de pesos que aparentemente hay irregularidades en su uso. Desde su punto de vista, con motivo de estas denuncias públicas que ha hecho la actual dirigencia de Morena, ¿podría decirse que también hay corrupción en el partido que usted fundó? No, me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas, pero yo recomendaría que si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias y que la autoridad competente lo resuelva y que cuidemos todos que no haya corrupción en México, que no se permita la corrupción, que limpiemos de corrupción al país. Ese es el propósito principal de este gobierno. Por eso, repito, es el coraje de los que no querían dejar de robar y pensaban que lo que decíamos nosotros en las campañas, porque fueron varias, era demagogia, hubo un tiempo en que se distorsionaron las cosas y algunos llegaron hablando de que eran de izquierda o presumían ser de izquierda, decían que el poder se agarraba con la izquierda, pero como el violín se tocaba con la derecha, es decir, cuando se llegaba al gobierno ya al que había expresado ser de izquierda para ganar votos, llegaba al gobierno y se derechizaba, se hamburguesaba, pero eso no es el caso de México. Nosotros somos consecuentes y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No engañamos a nadie y todo lo que dijimos es lo que estamos haciendo. Si ustedes revisan mis textos, el último libro, pero el que escribí también hace 20 años, es exactamente lo mismo, no he cambiado. Entonces, pensaron que nos íbamos a fascinar con el gobierno y que iba a haber una especie de regodeo en el poder, que nos iba a envolver la parafernalia del poder y que para que el Reforma nos aplaudiera o los medios que se dedicaban antes a quemar incienso a los gobernantes. Entonces, nos alabaran íbamos a cambiar. Pues no, no podemos traicionar al pueblo, no le podemos fallar al pueblo. Imagínense que llegamos y, entre otras cosas, encontramos que no pagaban impuestos. Imagínense cuánta injusticia que un indígena, un campesino, un obrero, un profesional, ustedes, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, tienen que pagar impuestos. Y los de mero arriba porque ayudaban a los candidatos a ganar, les daban dinero, mandaban y les condonaban los impuestos. Entonces, es una gran injusticia. ¿Qué decidimos? Se cancela, se prohíbe la condonación de impuestos. Y ahora tienen que pagar los intocables y estamos obteniendo por eso muy buena recaudación. ¿Para qué? Pues para devolverle al pueblo lo que le corresponde para que haya justicia. Así se están financiando los programas de bienestar. Lo otro, ahora con lo de la energía, ¿saben cuántas empresas tiene Iberdrola de España? ¿Cuántas plantas de generación de energía eléctrica? 20, domina casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país. Por eso una ex secretaria de energía es directiva empleada de Iberdrola, un expresidente llegó a ser consejero de la empresa Iberdrola de España. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Y es increíble que en el Reforma no se diga ni pío sobre esto y se defienda a esas empresas que han abusado, que han afectado el interés público. Entonces, cero corrupción, cero impunidad, trátese de lo que se trata. Entonces, y les aseguro que no van a poder en ese aspecto con nosotros. A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo. No, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco. Van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando. Todo eso, pero nunca van a poder decir de que soy corrupto.